Seguimos con el gobierno dominicano que estaría recibiendo presiones de cuatro organizaciones en el país que responden a intereses haitianos y que son auspiciadas por organismos internacionales. Esto para que supuestamente otorgue residencia permanente a hijos de indocumentados solo presentando un acta de nacimiento de extranjería como único documento requerido. Mari Carmen Rojas con más en la siguiente historia. La denuncia la hizo el Instituto Duartiano, organismo que critica el poco carácter con que la actual gestión enfrenta los problemas migratorios. En ese sentido, Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, explicó que la propuesta para que el país dote de residencias permanentes a hijos de haitianos con estatus migratorio irregular está contenida en una comunicación enviada el pasado 18 de septiembre al jefe de la misión de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y que está firmada por la Fundación Etnia Integral, la FEI, la Mesa Nacional para las Migraciones, la Organización Bienestar Integral Sin Fronteras y la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados de República Dominicana. Estas organizaciones ponen en práctica una agenda antidominicana y maniobran permanentemente el interés de alimentar los prejuicios ante organismos internacionales que auspician sus operaciones en la República Dominicana. Sus esfuerzos van dirigidos a justificar tales patrocinios, afectando la imagen pública de nuestra nación en el extranjero, llevando confusión a la comunidad internacional, la cual por efecto de esta vieja campaña nos percibe como xenófobos, discriminadores, racistas, partidarios de apartheid y hasta propiciadores de apatridia. Gómez afirmó también que el grupo de haitianos que la semana pasada protestó frente al Palacio Nacional en demanda de ser inscritos en el registro civil dominicano está respaldado por enemigos de la patria, cuyos nombres nos reveló, pero contra quienes pidió severas sanciones por irrespetar la figura del presidente de la República. De igual forma, el presidente del Instituto Duartiano solicitó al gobierno explicar la denuncia hecha por el expresidente Leónel Fernández sobre las 4.000 visas supuestamente otorgadas a haitianos pese al cierre de los consulados. Sorprende que centenares de miles de visas hayan sido otorgadas. La autoridad ha negado en principio que sean las que se han denunciado más de 400.000, sin embargo admite más de 100.000 y eso es mucho. Gómez Ramírez dijo que tampoco cree que el cambio del director de migración resuelva los múltiples problemas migratorios que tiene el país si no se aplica la ley como corresponde. Desde el sector de Gasco en el Distrito Nacional para Noticentro, Mari Carmen Rojas.